El documento de que venga a 10 minutos de empezar mi estudio. El documento de que venga a 10 minutos de empezar mi estudio. El programa que conducía el periodista uruguayo Víctor Hugo Morales en Radio Continental fue silenciado. La medida fue catalogada por el propio conductor como una falta a la democracia por parte del gobierno de Mauricio Macri. Vamos a ver la siguiente historia. Este lunes Víctor Hugo Morales, periodista crítico al neoliberalismo, confirmó a través de su cuenta en Twitter que su programa La Mañana fue censurado y sacado del aire. El conductor escribió, esto es lo que necesita la derecha política, silenciar voces, desde hoy no tengo más programa. Seguidamente en otro trino, el periodista uruguayo advirtió que las corporaciones avanzan contra la libertad de expresión. A través de la misma red social, Víctor Hugo Morales indicó que la democracia de Argentina está en jaque y que además quieren disciplinar al periodismo persiguiendo a los que piensan diferente. El conductor minutos antes de salir del aire logró decirle a su audiencia, me están echando de la radio. Frase que no pudo concluir porque su voz fue tapada con un segmento de publicidad. Tras el silencio impuesto al periodista, Radio Continental se pronunció a través de un comunicado donde la empresa alega que rescindió de sus servicios por supuestos incumplimientos contractuales. Voy a decir que me están echando de la radio, que no puedo hacer mi programa, que me despido de la audiencia. ¿Hay alguna cosa que sea mentira en esto? ¿Me están echando o no me están echando? Sí, claro que estamos echando. Me están echando de la radio. No puedo hacer mi programa, quiero decir a la gente que no voy a hacer mi programa. Bueno, justamente para aclararle a la audiencia de Telesur una serie de dudas que pudiera tener en este minuto tras haber visto esta noticia, nos acompaña justamente el periodista uruguayo Víctor Hugo Morales. Le damos la bienvenida como siempre a esta, su casa, Telesur. ¿Cómo le va? Muy bien, es un placer para mí justamente estar en Telesur en contacto con ustedes y adelantarme a los muy queridos colegas que trabajan en Telesur aquí en Buenos Aires para darles antes que nada una información muy importante que tiene que ver con la decisión de dos jueces, uno de Buenos Aires y otro de San Martín, aquí muy cerca de la capital federal, que han repuesto la ley de medios en todo su valor y que han determinado que Martín Sabatella vuelva a ser el presidente de la AFSCA, que la institución que rige la vida de los medios de comunicación y todos los empleados que habían sido cesanteados sean repuestos en sus cargos. Esto ocurrió hace minutos por dos jueces federales, el Carbarino y Foros, que hicieron lugar al amparo, que se venía reclamando por parte de algunas entidades públicas de ONG que veían con terror lo que estaba ocurriendo con la ley de medios. Es una gran noticia, profundamente aliviadora, si la misma se puede mantener para lo que llamamos la democracia de la República Argentina. Dicho esto, que es una información de hace minutos nada más y que me atrevo a adelantarles, estoy a disposición para lo que ustedes me quieran preguntar. Y qué bien que haya sido usted justamente, Víctor Hugo, quien haya dado esta noticia, lo que nos quiere decir que no todo está perdido. Bueno, pese a haber quedado constancia documental de lo acontecido esta mañana, Víctor Hugo, nada como la narración de quien ha sufrido en carne propia las consecuencias de una acción como la que veíamos en la historia anterior. ¿Cómo le describiría Víctor Hugo Morales ese momento en que entraron al estudio las autoridades de la emisora para comunicarle que prescindirían de sus labores? ¿Cómo se lo describiría a la audiencia de Telesur? Sí, es una incalificable torpeza, pobre de ellos tener que cumplir semejante orden. Se trata además de dos empleados, gerentes, que están hace muy pocos meses y que tenía que decirle un hombre que lleva 30 años en ese lugar, que estaba despedido y que no podía dirigirse a su audiencia a pocos minutos de empezar el programa habitual. Estábamos en otro lugar, estábamos en un sitio donde se produce el programa, allí comenzaron a decirme lo que estaba sucediendo y cuando yo percibí que esta era mi realidad, mi nueva realidad, aún con la perplejidad que tenía, decidí ir al micrófono, encarar la posibilidad de denunciar lo que estaba sucediendo. Ellos accionaron para que el operador cortase el aire, como ustedes muy bien describían recién en esa nota, poniendo publicidad por encima de mi voz. Y yo me quedé allí diciéndoles, hasta que no me abran el micrófono, de aquí no me voy a ir, no menos que ese derecho tengo al cabo de 30 años en esta emisora. Les expliqué cómo pensaba dirigirme al público, cosa que por supuesto respeté como corresponde. Y esto fue finalmente lo que resultó salvador para mí. Pero lo que ellos tenían preparado era un piquete, como le decimos en Buenos Aires, en la Argentina, para que cuando yo llegase a la emisora, ya apenas pasara de la vereda al hall de la radio, me detuvieran personas de seguridad para que yo no pudiera avanzar y allí me leyeran lo que el escribano tenía dispuesto para hacerme conocer la noticia de mi despido y que yo no pudiese avanzar un paso desde allí. Tuve la suerte por una nota que habíamos pactado justamente con Telesur, gracias una vez más Telesur, que por otra parte es la cadena que le ha permitido a los argentinos conocer muchos episodios que en esta etapa de opacidad de la libertad de expresión muchísimos medios no están cubriendo. Y para esta entrevista que Telesur quería hacer para hablar del mes que se había cumplido este domingo del gobierno de Mauricio Macri, habíamos resuelto llegar a las 7 y media de la mañana. Y yo seguí un poco antes. Yo estaba adentro cuando la radio empezó a organizar el piquete y ellos no sabían que yo estaba adentro. Finalmente es un poco gracioso lo que sucedió. Pero tenían todo armado esperándome hasta que dijeron ¿pero cuándo va a llegar este señor? Y yo ya estaba esperándolos arriba. Cuando se dieron cuenta, trataron de quitarme de allí y que yo bajara un piso con el pretexto de ir a las oficinas de ellos. Pero yo me di cuenta que si bajaba un piso, después no iba a poder subir nunca más porque el piquete me lo iban a hacer en el acceso al piso donde están los estudios de la radio. Finalmente las cosas fueron como ustedes lo han mostrado recién y pude despedirme de la audiencia por lo menos en parte diciéndoles que era lo que estaba sucediendo. Víctor Hugo, el comunicado emitido por las autoridades de Radio Continental dice que usted venía presentando presuntos incumplimientos contractuales con la emisora razón por la cual habían tomado esta decisión. Le pregunto ¿hasta qué punto es cierto esto? Y de ser cierto, ¿por qué sale a flote justo ahora durante el gobierno de Mauricio Macri y no antes? Quiero que ustedes le pidan a los colegas que trabajan aquí que vayan a Radio Continental y si consiguen una línea de advertencia jamás realizada a mi persona, yo estoy faltando a la verdad en este momento. Yo no he sido percibido por ausencias, no existe un telegrama, un mail siquiera que haga pensar que yo tenía algo para corregir. También es absurdo que me echen del programa periodístico de la mañana que es el tema en cuestión por un inconveniente que ha existido según ellos y que por supuesto es mentira con el programa de la tarde. Yo les quiero decir algo sobre lo que soy como profesional. Podría discutirse mi condición periodística como la de cualquiera, pero no mi condición profesional. Hace nueve años y algunos meses que yo tengo este programa a la mañana, por ejemplo, en Radio Continental. No he faltado un solo día, no me he tomado licencia. Nunca falté un 24 de diciembre, ni un 25 de diciembre, ni un 31 de diciembre, ni un primero de enero, ni un primero de mayo. Jamás. Nunca era un día feriado. Porque yo entiendo que nosotros somos personas privilegiadas y que justamente en esos días es cuando mejor tenemos que responder. Debo decir, gracias a Dios, que las cosas fueron así, porque para que sucedieran de esa manera yo he tenido la fortuna de contar con muy buena salud. Un profesional que en nueve años nunca faltó, nunca, que sea condenado públicamente por supuesta falta de responsabilidad profesional es una vergüenza más con la que tienen que cargar. Yo los invito a todos los medios que me hacen esta pregunta y que sé que me lo hacen para que yo haga lo correspondiente de descargo, me gustaría muchísimo que Teresur fuera y pidiera para hablar con las autoridades de Radio Continental y presenten un solo papel en el que yo haya sido advertido de algún comportamiento no profesional. Soy un profesional en toda la línea. Amo mi trabajo. Llevo 52 años cobrando un sueldo cada fin de mes de una emisora. Nunca me ha faltado el trabajo. Mi gratitud es enorme. Soy un periodista que ha vivido enormes privilegios en viajes y en dinero ganado gracias a esta actividad. Yo le devuelvo a la gente justamente un gran profesionalismo, una gran entrega. Es muy injusto lo que han hecho y la prueba, palpable, la pueden tener los medios que vayan y les digan lo que ellos jamás van a poder demostrar, que yo no he sido un profesional en toda la línea. Usted comenzaba este enlace con nosotros andando a conocer una noticia que de cierta manera constituye como un alivio para la patria grande. Se refiere a la restitución de las autoridades de la AFSCA. Pero esto viene por un proceso, vamos a mencionarlo, a catalogarlo de alguna manera de revisión por parte del gobierno de Mauricio Macri sobre esta autoridad de medios de comunicación. Le pregunto, ¿guardaría algún vínculo todo lo que está teniendo lugar en la Argentina de hoy en cuanto a revisión, repito, de los medios de comunicación con esto que le acaba de suceder a usted? Son los medios de comunicación los que han puesto a Mauricio Macri en la presidencia de la República. Los que llamamos medios de comunicación dominantes, el grupo Clarín, el diario La Nación, son los que con sus mentiras, una de las últimas colosal acusando de ser un triple asesino a quien era el candidato a gobernador en la principal provincia de la República Argentina, con lo cual adulteraron la democracia, el resultado de esa elección de la provincia de Buenos Aires y consecuentemente el del propio resultado electoral en la nación e impusieron a Mauricio Macri como el presidente. Esos son los que lo han llevado hasta este lugar. Esos son los que han manejado a la opinión pública, los que han adulterado el valor de la democracia y quieren seguir haciéndolo porque todavía es débil el dominio que tienen. De la nada llegaron a crear un 51% del electorado a favor del gobierno de la derecha, pero ellos quieren avanzar más todavía porque necesitan certezas de que van a poder gobernar muchos años por afuera de la Constitución del sentido republicano, del Congreso de la Nación, al que han desairado por completo a fuerza de decretos de necesidad y urgencia que no han hecho ninguna falta, no hubo ninguna necesidad y ninguna urgencia de todo lo que han hecho. El procedimiento llevado a cabo contra la ASCA, contra la ley de medios, es irritativo para lo que llamamos la vida democrática, la república. Lo han despreciado al Congreso de la Nación para llevar adelante un propósito que es el de quedarse absolutamente con todo, no solamente la libertad de prensa. Los valores intrínsecos que hacen a una república han sido finalmente atacados con un grado de cinismo muy alto, porque ellos han jugado en el pasado todos estos años con esos medios de comunicación que los han ungido en el poder con que lo que estaba faltando era república y democracia. La derecha, que no es republicana, nunca lo es. La derecha, que no respeta nunca los valores de la democracia, dice que hay democracia cuando gana la derecha. Jamás lo dicen cuando gana la izquierda. Cuando ganan los gobiernos progresistas, entonces estamos asistiendo a un fraude, asistimos al populismo, asistimos a una dictadura. Pero cuando no ganan ellos, está todo muy bien. Y la realidad es que está todo muy mal, como los hechos lo están demostrando. Un mes del gobierno de Mauricio Macri es una amplia demostración de lo que la derecha es capaz de hacer aquí y en cualquier parte del mundo. Ha sido un avance tremendo, de topadora, sobre los valores más altos, posiblemente llevado a cabo por un hombre al que yo conozco de cuando era presidente de Boca Juniors, o conozco de antes en realidad. Mauricio Macri no es así. Mauricio Macri quiere mostrar fortaleza en el lugar donde había una mujer muy fuerte. Y como había una mujer muy fuerte, y él lo sabe, llegó en un mundo de varones como el que habitamos, la hora de ponerse los pantalones, habrá pensado. Pero puso las dos piernas en una sola manga. Y todo lo está haciendo, francamente, muy mal. Lo que ha hecho Mauricio Macri es darse un baño del poder surrealista, del poder absurdo, del poder omnipotente, impúdico, que tienen los grupos corporativos dominantes, particularmente los mediáticos. En nombre de eso es que él se permite hacer todo esto que es un ataque violento contra las instituciones como el Congreso y una parte de la justicia. Por cierto y por suerte, todavía quedan algunos vestigios en el poder judicial como para que yo pudiese empezar este contacto dándoles una noticia que es un enorme alivio. En mi espíritu y en el de millones de personas en la República Argentina, la tarde no termina de la peor manera. Al contrario, un aire fresco parece que abriendo las puertas de la República estuviera viniendo desde montañas y mares para que los argentinos respiren de otra manera y para que tengamos la noción de que si funciona, aunque sea una parte, de ese enfermo poder judicial, que es una confabulación de la troika, clarín, cambiemos, poder judicial, hay una parte que todavía puede resistir y puede tener un comportamiento republicano y puede uno asistir a una auténtica división de poderes y no una conformación tan lesiva para los valores de la República como la que se ha dado en este mes de gobierno de la derecha del pro-republicano de la República Argentina. Víctor Hugo, le agradezco una vez más el tiempo que ha tenido para Telesur. Lo despido no sin antes recordarle que aquí va a seguir teniendo, quiero decir, micrófono abierto porque Telesur sigue siendo su casa. Yo lo siento así y yo les agradezco muchísimo y estoy muy dispuesto a toda posibilidad. Yo creo que los periodistas a veces desarrollamos una responsabilidad que nos excede. Representamos también el punto de vista de mucha gente. Hay gente que quiere oír ciertos puntos de vista para poderlos cotejar con los otros que naturalmente se tienen que dar cuando la democracia tiene diversidad. En esta pérdida de diversidad, de pluralidad que ha tenido la democracia en la República Argentina, hay voces que no pueden por su cuenta ausentarse. Es lo que yo estoy dispuesto a hacer, a no ausentarme, a seguir dando testimonio de lo que pienso de este momento de la República Argentina con la autoridad que me dan mis hijos y mis nietos argentinos, aunque yo no haya nacido en este país, y el hecho de tener hace muchos años una participación, creo, importante en los medios de comunicación de la República. Por lo tanto, me asiste el derecho, me lo dan millones de personas que son seguidoras de programas que yo puedo realizar y de esa responsabilidad que yo siento viene la decisión de participar en Telesur, que tanto agradezco, y en los medios de comunicación que me den la oportunidad, aunque sea en entrevistas, para poder sentar lo que yo siento que está sucediendo en la República Argentina. Un abrazo para todos y muchas gracias, con un saludo muy cordial para todos los amigos de América. Gracias una vez más, Víctor Hugo. Y con estas palabras del periodista uruguayo, hijo no solo de Uruguay, hijo también de la América Latina, terminamos justo al medio especial. A usted muchísimas gracias, viene seguidamente Temas del Día. Gracias.